Con una inversión de alrededor de 60 millones de colones, la Asociación de Mujeres Gendarleñas está trabajando ahora en un espacio en mejores condiciones, tras un proyecto de remodelación que se llevó a cabo. El proyecto consistía en eliminar el piso de madera, entonces eso llevaba a hacer una remodelación integral de 154.5 metros cuadrados del edificio, que era la parte de frente, entonces se hizo nueva la instalación eléctrica en los dos pisos para que el edificio ya queda adecuado y con toda la normativa eléctrica que se ocupa para garantizar la seguridad y que no vaya a suceder así un incendio porque no reuniera las condiciones y que tuviera un recalentamiento, el edificio está adecuado para realizar cualquier actividad. Fue aprobado por el Consejo Territorial de Desarrollo de Pérez Celedón y se invirtieron recursos del Instituto de Desarrollo Rural. Por el Consejo Territorial y por la Junta Directiva de INDER en San José. Lo más significativo, Carmencita, en esto es que este es el primer proyecto que fue aprobado para el fortalecimiento de las mujeres, para capacitación de mujeres en vulnerabilidad. A nivel de la región es lo que tengo conocimiento primero, pero casi estoy segura que es el primero a nivel nacional. Muy contenta de haberlo logrado porque esto le abre la puerta a otros cantones, a otras regiones para no tener temor de plantear un proyecto que signifique el avance en el desarrollo integral de las mujeres. Ahora el edificio está más seguro. Con esos trabajos esperan que el edificio tenga todas las medidas de seguridad. Estamos concluyendo el proyecto. En esta semana, bueno, ya el segundo piso ya estaba habilitado y por eso pudimos volver a abrir la atención a las mujeres. Usted puede ver que esto está lleno hoy, gracias a Dios, de mujeres porque eso se trata de que podamos tener un espacio digno, con una ambientación adecuada para recibir tanto las capacitaciones como las atenciones psicológicas individuales que son tan importantes. En la asociación esperan liquidar el proyecto para pronto fijar la fecha de inauguración.